¡Hoy me pasaré Minecraft, pero Herobrine y los personajes de terror me robaron los corazones! Para recuperarlos, tendré que explorar lugares aterradores, cuevas misteriosas y derrotar a los Herobrines de mi mundo. Pero por cada corazón que consiga, el juego se volverá más y más terrorífico. ¡Podré llegar al final sin asustarme! ¡Quédate hasta el final para averiguarlo! Coloco este bloque aquí y ahora mismo, si enciendo esto, aparecerá aquí Herobrine. Aunque no ha pasado nada. Supongo que esto simplemente es un mito. Creo que voy a regresar a casa ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Acaso este es Herobrine? ¿Pero qué? ¿A dónde crees que vas, Misaki? Acabas de invocarme y ahora toda tu vida me pertenecerá. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No, no puede ser, Mis corazones! ¿Qué acaba de pasar? Si quieres tener todos tus corazones de vuelta, deberás vencer a todos los Herobrines que acaban de aparecer en tu mundo. Si no completas el reto, te convertirás en un Herobrine para siempre. ¡No, no, no! ¡Devuélveme mis corazones, no! ¡Acaban de desaparecer Herobrine! Herobrine acaba de robarme todos los corazones. Deberé cazarlos a todos y anotarlos en esta lista antes de que sea demasiado tarde. ¡Oh, no puede ser! ¡He perdido todos mis corazones! Aunque ahora tengo esta figura extraña en la barra de mis corazones. ¿Pero qué significa esto? Además, hay una nueva barra encima mío que dice convertirse en Herobrine. No sé qué significa esto, pero tal vez la única manera de detener a Herobrine es convertirme en un Herobrine. No sé si esto sea un buen plan, aunque... ¿Qué es esto? Aquí hay un bosque quemado y esto recién no estaba así. Supongo que Herobrine está detrás de todo esto. ¿Pero por qué me está haciendo esto a mí? Bueno, supongo que será porque lo habré invocado. Pero debo detenerlo y recuperar mis corazones a toda costa. Y creo que la única manera va a ser convirtiéndome en un Herobrine. Por ahora, continué caminando por este bosque quemado hasta que llegué a una mansión muy extraña. ¿Pero qué es este lugar? ¿Acaso este es el castillo de Herobrine? Quizás en este sitio pueda encontrar alguno de mis corazones. Solamente hay telarañas y una araña gigante. Por suerte está encerrada, así que creo que la voy a ignorar y voy a ir por el otro camino. Vamos a ver dónde están mis corazones. Y aquí también está Ugi Ugi. ¿Pero qué hace este monstruo aquí? Esto no tiene mucho sentido. Debo tener mucho cuidado. Incluso aquí hay aldeanos capturados. No se preocupen aldeanos, los voy a sacar de aquí. En cuanto recupera al menos alguno de mis corazones. Que espero encontrar alguno por aquí. Aunque aquí hay un portal. ¿Qué es esto? Y también hay una habitación muy extraña. Esto no existe en una mansión de Minecraft. Pero en este sitio hay un botón que se llama activar. Quizás esto sirva para activar mi primer corazón. Sí, eso tiene mucho sentido. Creo que voy a activar este botón que se encuentra en el medio de la mansión de Herobrine. Y que, por supuesto, va a devolver uno de mis corazones. Eh, lo acabo de activar, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Herobrine! ¡El primer Herobrine! ¿Pero qué sucede? ¿Quién se atreve a despertarme de mi sueño? ¡No, no, no! Disculpa, Herobrine. No sabía que estabas durmiendo. ¿Pero qué es esto? ¿A qué se refiere con el primer Herobrine? Creo que se mueve así de lento. Porque en realidad es la primera versión de Herobrine. Eso tiene mucho sentido. Entonces, si es la primera versión, debe ser la más débil de todas. Voy a derrotarlo ahora mismo y voy a recuperar mi primer corazón. Aunque también hay unos Vex volando. ¿Pero qué es esto? Creo que Herobrine es el más poderoso. Tal vez si acabo con él, desaparecerán los Vex. Voy a darle el último golpe. ¡Sí! Y Herobrine acaba de arrojar un corazón, pero este no es mi corazón. Cada vez que matara una versión de Herobrine, obtendría su corazón y también sus poderes. Deberemos cazar a todos los Herobrines de esta lista. Y el último es el más aterrador y poderoso de todos. Así que quédate hasta el final para verlo. Y con esto, tengo el primer corazón de todos. El cual se llama corazón del conocimiento. Quizás con esto pueda obtener la sabiduría para detener a Herobrine. Así que ahora mismo lo voy a activar. Y miren, acabamos de obtener nuestro primer corazón. Y también un brazo de Herobrine. ¡Ah! ¿Pero qué? Tengo un brazo de Herobrine. ¿Pero qué es esto? ¿Acaso me estoy convirtiendo en un Herobrine poco a poco? ¡Eso no puede ser! Aunque no me he dado cuenta que también tengo una daga de Herobrine. Se ve que es un arma súper poderosa. Creo que la única manera de detener al Herobrine más poderoso es siendo un Herobrine. Esta vez tendré que convertirme en Misaki Brine. O en Herosaki. La verdad que no sé cuál sería el mejor nombre. Escribe en los comentarios qué nombre me pondría si fuera Herobrine. Aunque por ahora voy a liberar a los aldeanos que tenían capturados. Bien, aldeanos, ya pueden escapar de este sitio. Yo por ahora iré a buscar mis demás corazones. Lo que no sabía es que en la mansión de Herobrine se encontraba un portal al infierno que poco a poco se estaba activando. Y que tarde o temprano debería ingresar a ese lugar para enfrentar una versión de Herobrine muy poderosa. Y justo por aquí tenemos una aldea. Perfecto. Es hora de juntar hierro. Aunque, eh, aquí acaba de aparecer un aldeano. ¿Qué es esto? Y parece que este es un aldeano especial ya que tiene su nombre por encima. Vamos a ver qué nos puede negociar. Tal vez podemos comprarle algún corazón. Ven aquí, aldeano. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo están afortunados de haber desactivado al Golem Brime? Sería terrible si alguien lo repara con lingotes corruptos. ¿Golem Brime? ¿Lingotes corruptos? ¿A qué se refiere? Yo ahora mismo tengo... No sabía que estos eran lingotes corruptos. Eso quiere decir que podemos activar al Golem Brime. ¿Y en dónde estará ese Golem Brime? Aquí hay un Golem, pero este es normal. ¿En dónde...? ¿Qué fue eso? ¿Acabo de caer un rayo por aquí? Esto me está causando mucha intriga. Vamos a ver si por aquí está el Golem Brime. Este es el Golem Brime del que hablaba el aldeano. Si no recuerdo mal, el aldeano dijo que lo podríamos activar con seis lingotes corruptos. Así que le vamos a dar seis lingotes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Oh, qué! Se acabó de activar el Golem Brime. Y ahora supongo que nos viene a atacar. ¡Oh, sí! ¡Rayos, rayos, rayos! Creí que va a estar de nuestro lado. Voy a tener que derrotarlo para obtener su corazón. Así que esta vez con la espada del primer Herobrine de todos voy a aniquilarte. Y un golpe más ya lo voy a derrotar. ¡Sí, perfecto! Ahora nos ha dejado todos estos ítems. Aunque no veo el corazón. Simplemente nos dio un brazo de Golem Brime. Tal vez con este brazo podemos disparar algo. Bloques de hierro. No, no podemos hacer nada. ¡Oh, sí! ¡Miren esto! Podemos atacar a la distancia. Miren lo lejos que estamos de este caballo. Y aún así le estoy haciendo daño. Aunque al invocar ese Golem Brime también se invocaron estos aldeanos. Los cuales son comerciantes malditos. Y estos nos comercian objetos súper chetados. ¡Miren esto! Podemos obtener una manzana dorada, un huevo del dragón, simplemente filetes y un botón de suscribirse. Que por cierto, esto me recordó a que deben suscribirse. Suscríbete si quieres saber cómo será mi última transformación. Ya que al final de este video verás una transformación nunca antes vista en otro video. Por ahora voy a juntar un poco de madera. Coloco la mesa de crafteo. Y ahora con los lingotes corruptos podemos craftear este corazón de acero. ¡Y lo activamos! ¡Y con esto tenemos nuestro segundo corazón! Y aquí en el chat dice habilidad del cuerno de guerra desbloqueado. También habilidad de proyectil corrupto desbloqueado. ¿Pero a qué se refiere con esto? ¡Ay, pero qué! ¡Tengo otro brazo de Herobrine! ¡Ay, cómo no me di cuenta de esto! ¡Cada vez me estoy volviendo en un monstruo! Pero también acabamos de desbloquear una nueva habilidad. ¡Oh! Con la cual podemos expulsar bloques de hierro. ¡Uy, esto es increíble! Aunque aquí en el chat decía cuerno de guerra. Quizás ahora podemos craftear esto. Y el cuerno de guerra es esto. Pero para ello necesitamos oro corrupto. ¿Y cómo se consigue este oro corrupto? ¡Oh, ya veo! ¡Tenemos un pico corrupto! Así que ahora mismo lo voy a craftear y tenemos justo tres hierros corruptos. Así que los voy a colocar por aquí. Y con este pico podremos obtener el hierro corrupto para craftear ese cuerno de guerra. ¡Ok, justo aquí tenemos hierro! ¡Perfecto! Voy a tomarlo. ¿Y qué? ¡Acabo de obtener el hierro cocinado! Además también me da los lingotes corruptos. Veremos si esto también funciona con el lápiz lazuli. ¡Oh, pero, pero! ¿Qué acaba de suceder? Creo que di clic derecho y acabo de activar esta habilidad increíble. Tal vez con el diamante también obtengamos nuevos minerales. Acabamos de obtener una piedra preciosa corrupta. Aquí tenemos oro y conseguiremos con este pico el oro corrupto que necesitamos. Ahora el crafteo del cuerno es de esta manera. Así que colocamos el oro corrupto. Y finalmente colocamos el hierro corrupto por aquí. Y ahora tenemos el cuerno de guerra. Quizás con esto invoque un corazón o algo así. Voy a darle clic derecho. ¿Y qué? ¿El ejército de Herobrine se está acercando desde el oeste? ¿Pero qué es esto? ¡Es un Super Herobrine! ¿Crees que puedes hacerme daño con tus armas normales? ¡Un nuevo saco de boxeo! ¡Veamos cuánto duras! ¡Probaré con el brazo de Golembrine para ver si te hace daño! ¿Pero qué es esto? No le estoy haciendo nada de daño a este Super Herobrine que está super mamadísimo. No puede ser. Quizás con el arma del primer Herobrine puedo hacerle daño. Vamos a ocuparlo en contra de él. Tampoco le hago nada. Pero está invocando secuaces del primer Herobrine. Y también acaban de arrojar unas bombas. Tal vez con esto pueda hacerle daño. Perfecto, perfecto. Voy a tomar estas bombas y se las vamos a arrojar a este Herobrine. ¡Oh, no! ¡Rayos! ¡Mi debilidad es el poder de otros Herobrines! ¡Ja, ja, ja! Pues sí, acabamos de encontrar la debilidad que estos mismos Herobrines nos las están dando. Pues perfecto. Voy a disparar con estas bombas a este Super Herobrine y vamos a derrotarlo. Rápido, rápido, rápido. Debo vencer a los Herobrines más pequeños y luego dispararle al Herobrine gigante. Ya tengo 10 bombas y con esto venceremos al Super Herobrine. ¡Sí! Y ahora acabamos de conseguir el siguiente corazón y la pierna derecha de Herobrine. Activamos el tercer corazón y ahora mismo tenemos la pierna de Herobrine. Además, tenemos una nueva habilidad. Haz clic derecho con una espada para usarla. Pues justamente aquí tengo una espada de hierro. ¿Y qué pasa si damos clic derecho? ¡Oh, miren esto! ¡Acabamos de invocar a Herobrine Bex! Los primeros enemigos que enfrentamos ahora están de nuestro lado. Eso quiere decir que cada vez nos estamos volviendo un Herobrine más fuerte. En cuanto recupere todos mis corazones, voy a ir a vencer al Herobrine original y al más fuerte de todos. Aunque ahora voy a ver qué otros corazones puedo craftear. El siguiente corazón de todos es el corazón de la fortuna. Activamos el cuarto corazón y ahora mismo tenemos dos piernas de Herobrine. ¡Esto es increíble! Y también tenemos una nueva habilidad desbloqueada. Convierte todo en minerales y duplica sus caídas. ¡Uy! Esto quiere decir que cada mineral que minemos vamos a tener el doble de materiales. Así que ahora mismo creo que el mejor material de todos va a ser el hierro. Ya que con el hierro corrupto podremos crear una increíble armadura. Y con esta armadura corrupta tendremos la habilidad de golpe del vacío. No sé qué significa esto, pero ahora mismo voy a craftear esta armadura. ¡Ey! ¡Perfecto! Tenemos ahora mismo nuestra armadura. Que obviamente me la voy a colocar ahora mismo. ¡Miren esto! ¡Nos vemos increíbles! Y ahora con esta armadura podemos saltar súper alto a invocar estas partículas. ¡Pero qué! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¿Pero qué acaba de suceder? ¿En dónde estoy ahora? Araña gigante sal de mi cueva. ¿Pero qué? ¿A dónde hay una araña gigante? No veo nada. ¡Esta es la araña gigante! ¿Pero qué? Creo que la acabo de ver justo por aquí. ¡Oh! ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Perfecto! Entonces la voy a derrotar ahora mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! La voy a derrotar ahora mismo para conseguir mi siguiente corrupción. ¡Corazón! ¡Un disparo más! ¡Y ya derrotamos a esta araña! La verdad que eso fue demasiado fácil. Y esta araña acaba de soltar dos ítems muy extraños. Creo que una de ellas es la pierna de Herobrine y estos dos ítems son piedra preciosa corrupta. Con estos ítems puedo craftear el siguiente corazón de la vista. Para ello necesito las piedras corruptas, el hierro corrupto y un poco de roca. Así que ahora mismo voy a juntar esto. Coloco esto por aquí, esto por acá, el hierro corrupto y ahora sí tenemos el siguiente corazón. ¡Y lo activaré ahora mismo! Aunque... ¿Qué? ¿Qué acaba de suceder? ¡He vuelto al mundo normal! Y en el chat me acaba de aparecer esto y nos dice que tenemos la habilidad de visión de rayos X con una pala. Una pala por aquí. Y simplemente dando clic derecho... ¡Oh! ¡Miren esto! Podemos ver todos los materiales que tenemos por debajo. Primero que nada tomaremos este hierro que tenemos por aquí. E incluso podría utilizar la habilidad del pico para ir bajando poco a poco e ir hacia esos materiales. Y estando en esta cueva se activó la pala. ¡Miren esto! Y también aquí se acaba de marcar un murciélago en rojo. Tal vez este murciélago me dé algún material especial. No, 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 no. Voy a seguirlo, voy a seguirlo. No se me tiene que escapar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¿Pero qué? Acaba de transformarse en un murciélago Herobrine. ¡Rayos, rayos! Este murciélago es muy extraño. Y está arrojando lava en todos los lugares. Lo voy a matar. Ahora mismo está ahí bugeado. Así que voy a aprovechar y así puedo conseguir mi siguiente corazón. ¡Eh! ¿Pero qué? El murciélago Herobrine se ha transformado. Y han salido todos estos murciélagos rojos como el del principio. Y solamente me quedan dos. Este es el último. Ven, 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 ven aquí. ¡Eh! No debo fallarle. ¡Y sí! ¡Acabo de matarlo! Y los murciélagos estaban ocultando este objeto. ¡Unas elitras! Y en el chat dice que ahora debo encontrar la cabeza de Herobrine en el cielo. Claro, ya que ahora tengo estas elitras malditas que supongo que con esto podré volar. ¡Sí! Ahora sí voy a poder buscar esa cabeza de Herobrine en el cielo. ¿Y en dónde estará esa cabeza? Estoy volando hace horas y no la encuentro. Rayos, rayos, ya me he cansado de volar. Creo que esta será la cabeza de Herobrine. Me voy a acercar un poco más. ¡Sí! Creo que es esta. Ok, vamos a ver a qué monstruos nos vamos a enfrentar ahora. ¡Y miren! Aquí hay otro Herobrine. Pues bien, lo voy a enfrentar ahora mismo, aunque no me está atacando. Y este Herobrine se llama Nice Brime. Que traducido, literalmente esto sería Bueno Brime. Significa que este Herobrine es bueno. Bueno, supongo que en el multiverso habrán Herobrines que son buenos. Está empezando a ponerse bastante ventoso, ¿no crees? Parece que es temporada de rayos. Atrapemos algo de esencia de rayo y te recompensaré. ¿Pero a qué se refiere con esto? Creo que son estas partículas. Supongo que Herobrine me está enseñando ahora a controlar mi vuelo. Vamos a volar y recoger todas estas partículas. Bien, segunda partícula, tercer partícula, cuarta partícula. Ok, creo que esta era la última. ¿Y ahora qué? ¡Buen trabajo! Te daré la recompensa. Una varilla de metal perfecta para fabricar. ¿Pero qué? Acaba de desaparecer Herobrine y me acaba de dejar esta varilla de metal y también un brazo. Pero creo que con esta varilla de metal podemos craftear el siguiente corazón. Tenemos que colocar el hierro corrupto de esta forma y la varilla de metal justo por aquí. ¡Sí, miren! Tenemos el siguiente corazón del rayo. Lo activamos y ahora acabamos de conseguir el siguiente corazón de la lista. Y también nuestra skin acaba de cambiar. Ahora tenemos los ojos de Herobrine. Y también este nuevo poder con el cual podemos invocar rayos. Tal cual lo hizo Herobrine al comienzo del video. Por cada corazón que conseguía, obtenía la apariencia de Herobrine y sus poderes. Y la última transformación será la más ateladora de todas. Así que quédate hasta el final para verla. Ok, ahora este portal está al 100%. Eso quiere decir que lo podemos activar. Y creo que lo voy a hacer con mis poderes de rayos. ¿Lo activamos y qué? ¡No, no, 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 no! Acaban de aparecer muchos enemigos. Ok, ok, voy a vencerlos ahora mismo. Soy un Herobrine y ahora soy más poderoso. Vencimos a estos esqueletos y ahora voy a ir a matar a estos Blaze. Creo que estos enemigos no son nada para mí. Ahora que soy súper poderoso. Y es más, creo que los voy a vencer ahora mismo con mis rayos. Y también voy a utilizar esta espada de Herobrine. ¡El último! Y ahora sí, el portal está despejado. ¡Vamos a entrar ahora mismo! ¡Y perfecto! Ya estamos aquí. ¿Y qué es este lugar que estoy viendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Acaso esto es el castillo de Herobrine? Ok, entonces voy a avanzar con mucho cuidado por aquí sin que me escuchen. Ya que ese Herobrine puede estar en cualquier lugar. ¡Y miren! ¡Aquí hay una cabeza de Steve! Aquí también hay un trono. Supongo que este será el trono de Herobrine. Pues muy bien, vamos a burlarnos de él. Y nos sentaremos en su trono. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¿Qué acaba de aparecer? Es un súper Herobrine araña con una súper boca. Seguramente este Herobrine me dé el siguiente corazón que necesito. También voy a invocar un par de Vex para que me ayuden en esta batalla. Vamos todos, amiguitos, ataquen a este monstruo. Y ahora otra vez utilizaré mi espada de Herobrine y vamos a derrotarlo. ¡Y sí! ¡Logramos vencerlo! Y este monstruo acaba de arrojar este ítem que se ve muy extraño. ¡Ay! Cada vez nos estamos enfrentando Herobrines más y más corruptos. Aunque este Herobrine extraño me dejó unos ojos de araña. Supongo que con esto podremos craftear el siguiente corazón. Podemos craftear el corazón del miedo. Ahora lo activamos y tenemos el siguiente corazón. Y miren, ahora tengo el pecho de Herobrine. Cada vez que consigo un corazón me estoy transformando en ese monstruo. Aunque ahora voy a salir del infierno, este lugar me está dando... ¡Oh! ¡Mucho miedo! ¿Pero qué? ¡Este es un Herobrine Wither! No sé qué sucede, pero voy a derrotar a este monstruo ahora mismo. Rayos, rayos, rayos. Menos mal que puedo volar y así esquivar sus disparos. Ahora todos, amiguitos, ataquen a este monstruo Herobrine. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Voy a invocar un montón de estos. ¡Unos golpes más! ¡Pues sí, lo vencieron! Además, este monstruo acaba de soltar todos estos ítems. Y tenemos la estrella del nether y también piedra vacía. Quizás con esto podemos craftear el siguiente corazón. Si esto es posible, pues vamos a estar muy chetados. Aunque creo que esto no funcionará. Con la piedra vacía podemos craftear un pico mejorado. La leyenda dice que puede extraer el vacío. Pero, ¿a qué se refiere con el vacío? No lo sé, pero creo que lo voy a craftear ahora mismo. Colocamos el pico, la piedra del vacío y tomaremos este super pico. Vamos a probar esto ahora mismo en el mundo normal. De hecho, con este pico del vacío vamos a poder obtener un hielo especial para fabricar nuestro siguiente corazón de hielo. Con este super pico solamente picamos un bloque de estos. Y, ¿qué? ¿Qué acabo de aparecer aquí? Es el protector de hielo. Aunque, eh, estando aquí arriba se está quemando. Voy a atacarlo con el brazo de Golem Brime. Y voy a dispararle con la daga de Genobrine para derrotarlo. Y miren, creo que este es el hielo que estábamos buscando. Perfecto, es el hielo puro. Y ahora sí, tenemos nuestro siguiente corazón. Ahora lo activamos y tenemos nuestro siguiente corazón. Además, tenemos la habilidad de congelación desbloqueada. Y también la imagen de nuestro Herobrine está avanzando. Creo que esa es una boca aterradora. No quiero saber cómo me voy a ver en cuanto consiga mis dos corazones restantes. Por lo menos por ahora no me he convertido en Herobrine por completo. Pero ahora mismo me gustaría probar la habilidad de hielo. Vamos a ver cómo puedo activar esta habilidad. ¡Oh, miren esto! Vamos a probarlo ahora mismo en este lugar. Activamos la habilidad. Y todo esto se acaba de convertir en hielo. ¡Esto es increíble! Ahora somos súper poderosos. Y vamos a ver cuál es el siguiente crafteo. Y este es una carne podrida. La cual tenemos que fabricar con un cubo de lava. E iremos en busca de lava. Escucho, lava por aquí debe estar muy cerca. Perfecto. Aquí tenemos recojo un poco. Así que recogemos la carne podrida. Y ahora, ¿para qué nos servirá esto? No tengo ni idea, pero le vamos a dar un clic. Y estemos preparados para lo que se viene. Aunque esta vez acaba de aparecer un zombie maldito. El cual dice cerebros. Necesito cerebros. Supongo que este zombie se quiere alimentar con nosotros. Así que vamos a traer un cerebro extra para que este zombie se lo coma. Oh, muchas gracias por venir, Crash. Oh, ¿y ahora qué quieres, Misaki? Pues esta vez será algo muy cortito. Simplemente necesito que le des un pequeño abrazo a este zombie. Ah, simplemente eso. Pues con gusto le daré un abrazo. Pues muy bien. Acércate y dale un simple abrazo, Crash. Vas a ver que es un zombie muy amigable. Wow, se ve bastante amigable. Oh, sí, así es. Oh, el zombie acaba de matar a Crash. ¿Y qué? Se transformó en un zombie gigante. No sé por qué se transformó en un zombie, pero lo voy a matar. Bien, seguramente este zombie me dé el siguiente corazón que necesito. Le disparo con mis espadas. Sí, sí. Acabamos de derrotarlo. Y simplemente nos dio carne podrida. Creo que ese sacrificio no sirvió para nada. Aunque ahora que lo veo con toda esta carne podrida, pudimos craftear el corazón de la corrupción. Lo activaremos. Y ahora sí, hemos desbloqueado el poder del pico del vacío. ¿Y qué es esto? Ahora también tengo la cara de Herobrine. Pero por lo menos conservo mi mechón de pelo celeste. Aunque aún me falta encontrar un corazón más. No tengo ni idea de cómo me voy a ver si ya soy Herobrine. Así que vamos a bajar ahora mismo hasta el final del todo. Supongo ahora que con este pico podremos romper la B-Drog. Vamos a ver, estoy tratando de romperla quizás con un clic derecho. ¡Oh, sí, miren esto! Acabo de romper la B-Drog con este pico del vacío. Y aquí está el final del mundo. ¿Qué sucederá si ahora mismo bajo con mis elitras hacia aquí? Ahora me encontraba en el End. En este lugar me encontraría con el verdadero Herobrine. Y con una versión del villano nunca antes vista en otro video. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Acabamos de llegar al End? Pero, ¿cómo es eso posible? No tiene sentido. Aunque ahora que lo veo, nuestro último corazón lo tenemos que craftear con Piedra de Lend. Así que ahora mismo juntaré un poco de piedra. Colocamos Piedra de Lend, Hierro Corrupto y ahora sí tenemos nuestro último corazón. ¡Activo el último corazón! ¿Qué acaba de suceder? El verdadero Herobrine. ¿Pero qué es esto? ¡Aquí está Herobrine! Es el Herobrine definitivo, el más fuerte de todos. ¡Miren mi skin! ¡Ahora soy un super Herobrine! ¡Oh! ¿Qué haces aquí, Misaki? ¿Cómo fue posible que derrotaras a todos mis ecuaces Herobrines? He ido venciendo a cada uno de ellos y ahora soy el Herobrine más fuerte de todos y te voy a derrotar hasta ti. ¡Eso jamás sucederá! ¡Soy Herobrine definitivo! ¡Nadie puede vencerme! ¡Pues eso lo vamos a ver ahora! ¡Voy a invocar a todos mis Bex Herobrines y ataquen al Herobrine original! ¡Vamos a atacarnos bien, 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 bien! Voy a utilizar todos los poderes de Herobrine que he conseguido en esta aventura. Utilizo el brazo de Golembrine, también la daga de Herobrine y le estamos bajando vida de a poco. ¡Bien, bien, perfecto! ¡Rey, rey, rey, rey! ¡Me estoy quedando sin comida! ¡No, no eres un Herobrine! ¡Sólo eres una copia paropa! ¡No soy un Herobrine! ¡Soy más que un Herobrine! ¡Sólo mírame! ¡Soy super poderoso! ¡Voy a atacarlo con mi daga de Herobrine y le queda muy poca vida! ¡Vamos, vámoslo! ¡Voy a derrotar ahora mismo! ¡Un golpe más! ¡Sí, lo derroté! ¡Esto jamás sucederá! ¡Me he transformado en lo que más temes, Misaki! ¡Ven a buscarme si quieres seguir enfrentándome! A lo que más le temo, ¿pero a qué se refiere? Tal vez se convirtió en el jefe final del juego en el dragón. Así que ahora mismo vamos a ir a buscarlo. ¡Aquí está la isla principal! ¡Y miren! ¡Herobrine se acaba de convertir en el dragón! ¡Eres un cobarde, Herobrine! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Y de esta forma jamás podrás vencerme! ¡Soy más poderoso que un dragón y que un Herobrine normal! ¡Pues eso lo vamos a ver! ¡Seguramente su debilidad sigue siendo la misma de siempre! ¡Destruiremos estos pilares! ¡El primero de todos iremos a por el que sigue! ¡No! ¡Deja de hacer eso! ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Esta es su debilidad! ¡Entonces destruiremos esto ahora mismo! ¡El segundo pilar iremos a por el siguiente! ¡El tercero! ¡Oh, maldito! ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¡Y ahora mismo sin tu regeneración te voy a acabar, Herobrine! ¡Te voy a atacar con todas mis habilidades! ¡Embocaré otra vez a todos mis Vex! ¡Herobrine acaba de bajar el dragón y ahora mismo lo acabaré! ¡No! ¡Nadie puede contra mí! ¡No podrás vencerme ni saqué! ¡Vamos, vamos! ¡Ejército de Vex! ¡Atáquenlo! ¡Ahora mismo voy a acabar con él! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Reyos, reyos! ¡Menos mal que aún tengo mis elitras con las cuales puedo evitar el daño de caída! ¡Perfecto! ¡Lo voy a volver a atacar! ¡Y voy a derrotarlo de una vez por todas! ¡Ahora, ahora, ejército de Vex! ¡Ataquen al dragón de Herobrine! ¡Le voy a disparar con mi daga y que todos los Vex Herobrine vayan a atacarlo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vayan, vayan, vayan todos! ¡Ahora sí, con mi espada de hierro voy a atacarlo! ¡Y no! ¡Reyos me mandó a volar! ¡Pero ahora mismo voy a bajar y lo voy a acabar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le queda poca vida! ¡No eres el único que puede volar, Herobrine! ¡Ahora mismo con tus propios poderes te voy a acabar! ¡Oh, maldito Misaki! ¡Vas a pagar por todo lo que me estás haciendo! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Lo voy a seguir golpeando hasta vencerlo! ¡No, no puede ser! ¡Y sí, logramos vencerlo con todos los poderes de Herobrine! Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y mira estos otros videos que te van a encantar!